Un año nuevo trae consigo nuevas oportunidades, nuevos horizontes, nuevas metas. En este 2018 deseamos que tengas 10 propósitos, 9 amigos nuevos, 8 lugares por conocer, 7 sueños, 6 buenas obras, 5 nuevos hobbies, 4 regalos sorpresa, 3 ofrendas de amor, 2 semestres de gratitud y un año lleno de bendiciones. Feliz año les desea Almacenes Raico.